Así que nos dejaste anonadados con esta noticia. Así es la vida. Decía Ortega y Gasset que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Desgraciadamente yo cometí un error del que siempre estaré arrepentido. Estoy muy feliz, por un lado, por estar en vecinos, por estar en vecinos, que este programa es un programa que ya pertenece a usos y costumbres de la televisión y que todos sus personajes están identificados en la mente y en el corazón del público. Que son 19 temporadas y que para mí es un orgullo que el señor Solorio me dé una oportunidad maravillosa de pertenecer, aunque sea con un papel breve, pero pertenecer a vecinos, que siempre había sido mi sueño. Y que gracias a Dios, pues esa noticia de que yo estaba en bancarrota, pues estoy en Es Neta Eva, acabo de venir de Chihuahua a hacer una película donde yo estelaricé, don Baldomero y sus tres hijas. Vengo de Jalapa, donde actué para los presos de la cárcel de Jalapa y para una fiesta familiar. Me voy a Oaxaca a hacer una película. Hoy vengo de una lectura de un proyecto. Entonces trabajo tengo, mi hijo tiene trabajo. Es mentira que yo estoy en bancarrota. Yo a mi edad, 86 años, quiero decirles que soy un triunfador y que soy un fracasado, que soy un fracasado porque desgraciadamente me separé de mi esposa. Nos separamos, tenemos una separación de la cual el único culpable soy yo. Soy yo porque hace dos años le fui infiel. Le fui infiel, tuve un tropiezo y en estos dos años hemos tratado de resarcir la situación. El amaciato que tuve terminó brevemente, pero ella no lo pudo superar. Y ella me suplicó, me pidió que yo difundiera esta noticia para quitarle la pesadumbre, para quitarle el sufrimiento que ha tenido durante dos años, ella y mi hijo. Mi hijo afortunadamente es un alma vieja. Él ha comprendido que lo mejor es que estemos separados. Aunque vivimos ahorita en la misma casa, ella en su recámara, yo en mi recámara, ahora nos llevamos como amigos. Pero yo quiero decir que el único culpable de esta separación soy yo. Que ella siempre se portó dignamente como una gran mujer. Porque es una buena madre, porque es una buena hija y porque fue una excelentísima esposa a la que le debo mi sobriedad, a la que le debo tener un hijo maravilloso, a la que le debo toda mi vida y a la que querré hasta el día de mi muerte. La que querré hasta el día de mi muerte de una manera maravillosa. ¿Van a seguir con esa relación así, los dos en casa, siendo amigos? No, ella tiene planes, ella ya tiene planes un tiempo para separarse definitivamente. Lo que yo quiero es que ella sea feliz. Lo que yo quiero es que ella haga una vida, porque ella es muy joven. Ella tiene su libertad para hacer su vida como quiera. Y yo tengo mi libertad para dedicar mi vida a mi hijo, a mi trabajo, porque a mi edad ya es ridículo, ¿no? Empezar una relación, ¿no? Ya es ridículo porque la gente quiere. Sí, pero hace dos años. Pero ya ahorita ya estoy tan arrepentido, tan dolido, tan verdaderamente desquebrajado por dentro, que para mí es un... que me quita un peso de encima confesar esto. Oye, Carlos, pero ¿han tratado de buscar alguna terapia? Pues hemos tratado todo, todo, pero ya no hay forma. Ya no hay forma, ya las cosas han llegado a una relación de amistad, a una relación de comprensión. Ahora nos llevamos creo que mejor. Y yo quiero aclarar esto para que de ninguna manera la critiquen si ella tiene otra relación, si ella tiene otra situación. Ella no tiene la culpa. Y pues se descubrió el asunto. ¿Y en el celular? En el celular, el bendito celular. Se descubrió el asunto. Además, una persona que conocía a la otra persona, también conocía a Jodi, pero ellas no se conocieron jamás. Son dos mundos aparte. Pero entonces da mucho valor para reconocer, ¿no? Pues mira, hermano, mejor es vivir en la verdad que en la mentira. Y mejor es vivir en esta situación que yo tengo ahorita y que yo quiero que ustedes la difundan, porque me hagan favor de difundirla ampliamente. ¿Vas a salir de la casa? ¿Vas a afrontar esta situación, tomar terapia? Ya hicimos todo. Ya hicimos todo. Ya hicimos todo y ya llegamos a la conclusión de que lo más sano, lo mejor, es la separación. ¿Usted en lo personal? En lo personal yo me siento de la, como se llama, el rancho de Obrador. Entonces, este... Pero en lo personal ahora me siento desahogado por dar esta noticia. Me quito un peso de encima. ¿Vas a salir de la casa, Carlos? ¿Vas a salir de la casa que comparten ahorita? No, ella dice que yo me conservo en la casa con mi hijo y que ella quiere hacer su vida, pero ahorita estamos en la casa. ¿Y va a ser la que va a salir? No sabemos, porque afortunadamente tenemos las posibilidades de hacer las dos cosas.